Música Alo, aló, aló Alo, aló, aló Alo, aló Ey, aló Ey, aló, aló, aló Aló, aló Timquehupo Alo, aló Timquehupo Yo, yo, no tengo tiempo Ndysheti, pon, pon Momentet pico y taj Kurjo no koj nizaj Distanta na ljargaj Na ljargaj Oferteje, un jom ljar Oferteje, jom shum ljar Alo, alo, alo Ey, alo, ey Alo, alo, alo Alo, alo, team, quejujo Alo, alo, team, quejo Janos de Defensa alio, alio, alio Ey, alio, ey alio, alio, alio alio, alio, tim qué jugo alio, alio, tim un que lo No 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 y 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 ¡Suscríbete!